¡Muy buenas noches! Estamos en la arena de Arturo Gounazi contra el hilo que acaban de bajar de la lucha ahora sí con la victoria en área. Buenas noches, gracias. Hoy no venía en el programa, me llamaron que si podía venir a la arena y a mí es un placer estar en cualquier arena, partidos de verano para cualquier gente en cualquier arena. ¿Se habló un reto contra la Black Golden por el campeonato? Sí, en promociones victoria, mi carnal Stimfly y yo hicimos un reto por los campeonatos de parejas de la arena victoria contra Chiru y Golden. Nada más esperamos que la empresa de la fecha, encantado de ser en esta arena, con cualquier gente, hacer lucha extrema porque ya tenemos más de un año que no hacemos lucha extrema y ya no es lucha extrema. ¿Qué es lucha extrema? ¿La lucha extrema es mi lucha de confort? No, pero creo que lo están viendo, delirio. La pandemia se puso a entrenar física, mentalmente. Hago lucha ya también clásica, normal. Y aparte que creo que tanto mi hermano como yo estamos podiendo, que por separado estamos dando de aquí a hablar también. Hoy la lucha creo que la pudimos levantar gracias a lo que estamos trayendo y espero que mi hermano también, la que sigue, haga lo suyo. Oye, pero se vio algo muy raro al final, solo quedaron tíos donde están. Ah, sí, volteé y ya estábamos solos, pero bueno, ya no sé qué había pasado, pero nosotros encantados, venimos, luchamos y pues nosotros dos, para parecer, creo que ganamos la lucha. Sí, pues muchísimas gracias y espero y se dé ese servicio por los campeonatos y se los lleven a casa. Gracias a ustedes, como siempre, se le conste, conectados TV, ya no sé cuál sea. Muchísimas gracias por escuchar los dos Tron Bros. y vengan a las arenas, cubrebocas, sean de distancia, estamos trabajando para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, quiero ver para la próxima. Gracias.